La estrategia Patrulla en Casa es una importante actividad de nuestra Policía Nacional con el fin de prevenir, con el fin de educar a la ciudadanía y evitar la violencia intrafamiliar, evitar la violencia en los hogares. A través de esta estrategia llegaremos a todos los rincones del departamento, en las veredas, en los barrios, en los municipios, a través de actividades de puerta a puerta, de sensibilización, de capacitación y muy importante, con la participación de todos los integrantes de la familia. A la línea 155 las personas podrán llamar a denunciar e informar estos actos de intolerancia. Hacemos un llamado a la comunidad para solidarizarnos con el fin de informar y evitar que sigamos presentando violencia y de igual manera tragedia familiares en algunos municipios del departamento que se han visto materializados en lesiones y de igual manera en pérdida de vidas.